ah y buena mañana ahora sí que andamos con el chocsito norris quítate chocsito norris no dejas ver nada cabezón viene muy chiplón no lo acabo de recoger no sácate de su con lo acabo de recoger ahí en el ahí donde lo bañaron le dieron su buena desperechada nomás de que dejamos a grabar ahorita aquí con chocsito norris que anda muy muy impaciente ya lavamos su camita y todo el asunto ya fuimos por ella ya la cachetona este la cachetona le dije a mi mecánico pues que le dieron una revisadota a ver de dónde está tirando de dónde está tirando aceite ahorita donde va a dar su buen lavadón y a ver en la semana ver qué me dicen y luego ya pues para empezar por el proceso de espero y si sea lo que es el puro el puro retenderá también bueno la neta es pericia el cárter porque pues sale más caro bajar la transmisión y volverla a subir no pero así es de que espero y sea el cárter lo que está tirando que no sea el retén parece la neta que se retén pero pues a ver a ver qué es este nada más de que poste mientras les que los quería ponerlo tanto ahorita voy a la oficina voy por mí por mi carpeta que le dejé mi carpeta en la oficina también voy a ver a ver si me imprimen un tarjetón de los como viene siendo como una guía para el dio ti cuando te agarra no sé que te paran para la para la tableta que es donde es la tableta es un sitio no le decía atrás simón este para la tableta como para la aplicación es como una guía para ellos pero si no es una multa bueno no es una multa puede ser un este un tan un aviso no entonces es de que poste el planecillo es saber si me pueden imprimir una de ellos a de una de otros choferes porque no es así como que la tienen ahí a la mano sino a ver si juguemos una o algo nomás para para traer ahí de perder un papel no una guía una guía porque la que traía en el en el como la en la transferencia de cosas de la cachetona a la hulk la perdí la neta no sé dónde la que las tuvimos busque y busque cuando estuve haciendo la el cambio de de cosas la neta la la agarré dijo que no se va a perder la perdí es que así es que no sé dónde la deje mientras aquí vivimos con el choquecito norris que anda muy chifroncilla no la neta así si me extrañaba en la mañana en cuanto le solté la cadena de ahí del patio pues que lo tengo amarrado es una cadena que anda en todo el patio verdad pero estas maneras pues él se siente se siente obligado a estar en un mismo lugar no porque prácticamente lo que quiere salir es brincar y salir corriendo bueno mi gente ahora sí vamos a agarrar tramo donde puede haber oficiales así es de que no podemos seguir no podemos seguir grabando vamos para el norte de kansas missouri para entregar el miércoles entregamos el miércoles ahorita si puedo tomar una fotillo y luego este vamos a hacer la clave este teléfono que nada más que mi chavilla lo trae a mí ya pero le puso te volvió loco el teléfono este un selfie un selfie no no que selfie ni que nada a ver cámbale acá está ahora sí vamos a ver si se ven las nubes amenazadoras le tomamos una fotillo pero ahorita yo creo que agarramos aquí carretera tengo que llegar a pesar y a echar diésel bueno primero yo que voy a pesar y voy a buscar un este un pilotillo o un este un flying jay donde llegar a echar petróleo pero está muy para salir aquí cargamos en demi aquí viene a cargar a demi este ya he venido aquí a entregar de hecho aquí he traído de ahí de rostón luisiana ahí cargamos lo que son los envases de vidrio y luego aquí entregamos y luego ya cargamos bueno ahorita cargué lata cargamos puras pura lata este pura comida enlatada bueno parece puro jalapeño enlatado la neta no sé ni en realidad que es lo que traigo pero enchiladas hot tomatillos rachos light jalapeños nice big chili ah si no traemos chipotra en adobo este lo que son este rajas de jalapeño y luego que decía el otro arriba ah enchilada ah salsa para enchilada acá ni huella ya preparada no pues yo creo que es esa de la que es puro tomate no y se le dice tomatillos enteros pues que sabe yo creo que antes están muy chicolillos los tomatillos no de más y vos cuantos pueden bueno a lo mejor yo creo que son así como los el chipotra en allá como que está se ve como deshidratado en la lata a lo mejor yo creo que es así el tomatillo como que dice que es entero y luego vos si los nachos dice ni dice grinchy ni dice no no sé que se implique dice que es la neta para que les echamos mentiras y esas carreteritas neta como mentonan que me hacen así así como no sé me gustan me gustan pero es que bueno ahorita la que vamos a agarrar de aquel lado no eso si esta bien feyona eh si esta medio ah bueno ya ya como que no se ve tan amenazador las movies ahora vamos a ver si podemos tomar una fotillo y a ver si se las puedo poner ah que bonito toma fotos este teléfono bueno se ve chido eh ahora vamos a ver ya no se ve tan amenazadoras ah le tomé con el espejo ah no con el espejo a ver si la puedo a ver si la puedo poner ya pues prácticamente ustedes vemos que se están dando cuenta si la puedo poner o no la pude poner pero bueno ahora si vamos a agarrarle vuelo les digo vamos a a llegar a echar diesel y a llegar a pesar creo que vengo bien con el peso parece que nada mas traigo treinta y ocho mil libras se supone que es lo que traigo ahorita pero pues hay que de repente no le atinan o lo que sea entonces a lo mejor hay que asegurarnos tenemos que asegurarnos para para no regarla este ahorita ya caminamos a shock city y todo el asunto porque no podemos perder tiempo y luego ah de hecho no me fijé no así si compité las las dos horas ahí de hecho durió un friego aquí cargando eh se aventaron las tres horas no que se hayan aventado las tres horas para cargarme pero así se aventaron pues se aventaron bastante tiempo y acá mi compa va a dar vueltas pero pues déjame hago el alto porque si no es de llanto no lo hice de estas maneras ay bueno me puso nervioso mi compa ay de hecho parece que no va a dar vueltas no se porque no se porque no se porque no empezó a dar tan calmado mi compa gracias gracias a lo mejor yo creo que pensó que era alto eh a ver si da vueltas o no da vueltas si cuando se va a dar vueltas mano si pero es que la a lo mejor yo con la direccional de frente no le funciona eh si pero no pensé que iba a llover y dije y si mueve y luego aquí con la el terregal dije ahorita vamos a terminar como si hubiéramos andado allá en el piano allá donde no hay nada bueno prácticamente es donde andamos no pero si andamos en carretera bueno dice que carretera no mas que esta ah si esta yo creo si esta muy delgadita eh porque no si se ve como que ya ya se esta deshaciendo la misma no tiene no tiene nada de acotamiento eh puede ser eso pero nada si esta medio esta medio que llona y que bonito se ven allá los cerros eh esta chulo de hecho vamos a agarrar ahí por el 70 vamos a pasar por carrizo ya vamos a agarrar lo que es el 70 el 54 no estoy 100% seguro de para que lo has hecho mentiras ah por aquí casi siempre agarro el 54 para bueno cuando corro para allá que me hace agarrar allá por el 54 pues lo agarro acá por acá por el por el paso no entonces no si pero creo que si no se me hace que ya sea por el 70 pues salir hasta allá hasta amarillo ah no pero no es cierto es que ahorita neta casi voy a agarrar puro puro highwaycillo para llegarle hasta allá hasta para llegarle hasta allá hasta hasta al norte de Kansas si me ha dado esa ruta para darla con el GPS pero pues obviamente te da la ruta de carro entonces como que es mas rápido en carro que en camión darle por esa ruta entonces yo la neta mejor le doy mejor le doy voy a ir a rodeo le doy allá por el 277 pudo por el 44 lo que sea es puro interestatal la neta lo que es este camino ya está mucho mejor a como estaba antes antes si estaba creo que mas agotillo mas no se no estaba tan no estaba tan correlón pero se supone que ahora si ya está correlón el asunto así de que ahorita vamos a vamos a ver pues voy a ir viendo la neta nunca he agarrado el 70 aquí por el ahí en las cruces voy a agarrar el creo que agarro yo el 25 y luego voy a agarrar el 70 la neta no estoy 100% seguro nunca he agarrado por ahí por esos por esos tramos así de que ahorita a ver que tal se va aportando el asunto a ver que que es lo que vamos a tener que hacer pero primordialmente llegar a pesar y a echar petróleo pues a ver donde echar pues ya vamos a arrancar del pilotillo llegue pues yo no he hecho una botanilla eh yo no he hecho una botanilla que ya tenemos que como 35 minutos en el descanso ya pesamos y luego tenemos 7 horas para manejar así de que ahora si puro pata y fierro Shoxito no ríes ahm llegue a pesar porque nada pues es que no la neta no se puede andar arriesgando uno a o sea no a ir bien con el peso la neta algo muy liviano bueno o sea no digamos así muy muy liviano traigo peso total 70.000 libras luego enfrente pues bueno enfrente ya debe haber subido verdad por el diesel caché pero traemos 10.000 10.700 y luego los ejes del camión traigo 28.420 me iba a echar unos oillos para 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 atrás a los ejes para echarle más peso al camión pero eh pues nomas son dos que son como 1.000 a ver traigo 30.900 28.400 eh pues si son como unas 2.000 2.000 libras 2.000 este quedó como 2.500 libras vamos a venir de diferencia pero eh enero creo enero creo mucho el peso ah no le quise echar peso para enfrente porque pesé después de echar diesel entonces esta quinta si la traigo un poquito más enfrente entonces ah no no me quiero arriesgar a a salir con una mermilla de que de que salga sobrepeso enfrente en lo que salga arriba de las 12.000 que lo dudo pero por si las dudas por si las dudas por si las dudas este ahorita ni les conté ahí saliendo de la bodega no este pues ya sabes esas veces no se si les ha pasado o no como cuando la gente te trata asi como si estuvieras pues medio mencillo no entonces o sea puede decir que asi me trataron pero ah es que ahorita bueno es que si me da coraje no pero ya después así como que ah ya después metí las patas yo solito Vamos a alcanzar el semáforo No, aquí lo vamos a andar alcanzando Me esperé que prendiera el verde Porque no duró mucho Ay, no es que les digo De que metí las patotas Porque lo que estaba haciendo Estaba poniendo la banda Estaba poniendo una banda para asegurar la carga Entonces cuando estaba Asegurando la carga Una de las bandas Está doblada Es una leve lo que está doblada Pero se atora poquillo Cuando le quieres dar el estirono Para que se haga más larga Entonces esa ahí como que La tienes que doblar Y la trabajas poquillo Para que libere bien Y puedas amarrarla a las paredes De la caja y la aprietas Entonces estaba batallando Poquillo Es el terreno del camión El terreno es que empezó a Como Se sintió como que estaba vibrando Pero dije Ay, no manches ¿Qué onda? Pero no vas al terreno Y se fijan cómo se ve así Como que tiene muchos borditos Entonces Pues ya estaba yo Como que dice Dándole la ajustadía a la banda Ya Entonces llega un vato ¿No? Que dice que No, es que estira la completa Y yo así como que Sí, sí Yo sé qué hacer No me atletes Como que estoy tonto ¿No? Pero me dice No, yo sé lo que te digo Porque tengo ¿Cuánto dijo que duró? Que 10 años Trabajando en plataforma Así como que Sí, sí, sí Lo que tú digas O sea El vato tratándome de ayudar Pero de esas veces Como que te tratan Así como si estuvieras Medio vencillo ¿No? Y así como Ay, ya, ya Ni compañía Y luego No, pues así como No me atletes como tonto No, no, no le dije nada 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 Obviamente tampoco No, no me porté Medio payasote ¿No? Este, pero les digo O sea Donde voy y meto las patas Yo O sea Yo pensando en mi mente ¿No? Así como Ah, como me cae mal Que me traten Así como si estuviera tonto Así como si estuviera mento Y yo Pues me prestaron un casco Y no Pues ahí voy yo Caminando bien chidote Y ahí va para afuera Ey, todavía no te puedes ir Y es como Caca Pero igual De esa misma manera Así como que Ay, este tontito Así como que Ahora que hice, hombre Y vean eso Me acordé del casco Digo Ah, no manches Y me voy y meto las patotas Por eso les digo Que ahí voy yo Todavía de mentón Y yo meto las patas Y yo Pero pues sí Ya fue así como Bueno, me lo merezco Ya Ya con lo del casco Fue así como Ay, me lo mereí Que pero vamos a ver Son de acá atrás Es ahí bien bonito Ya como que era Eso sí me lo merezco Porque se quita lo menso Ay, es que neta De volado me acostumbré al casco Pues que me prestaron Un casquillo Para un casco Un casco de seguridad ¿No? Para poner las bandas Me dijo Ay, ¿sabes qué? Aponte el puso el casco Y aprieta las bandas Arre pues Y bueno Entonces les digo Era cuando estaba batallando Con esa banda Así como Y que nunca libera Y es que Está dobladilla Está así como que Dobladona Y no libera bien Pero La tengo patada Hace un ladito Pero no sé No sé por qué la agarré Porque les digo La tenía así como que Metida acá al fondo Y no, la neta No sé ni por qué la agarré Pero pues por menso Entonces ya pues la agarré Y no Entonces que Ay, bueno Pero así no Me imagino yo Que les ha pasado Ay, es que me calienta Así como que Y lo más porque Oh, tengo Años de experiencia Es una de las cosas Entonces que A lo mejor A lo mejor Yo a veces Si me la doy De mi salsa O lo que sea Pero Si veo a un novato O lo que sea No, no me considero Así Uy O sea Yo digo novato Porque pues A lo mejor Que apenas anda Empezando el vato Pero O sea Alguien que ande Comenzando Si Si se deja ayudar Es así como que Órale Que chidote Si no se deja ayudar Y entonces Ya entonces Y es así como que Ah, mi compa Tan mensote Y no quiere que le ayude uno Pero Digo Si el vato se deja ayudar Que acepte la ayuda Que acepte que en realidad No puede Porque a veces Hasta alguien con la experiencia O sea Yo a veces Hasta uno puede necesitar ayuda Pero Digo En ese momento Se fue así como que Eh, ya, ya Mi compa Quítese Pero Y es que Lo peor del caso Fue que Ya estaba terminando De interesarla Y cuando la terminé de abrir Fue cuando liberó Entonces fue así como que Me hizo sentir más menso Todavía Así como que Bueno Más bien Como yo sé Por qué razón liberó Fue así como Claro, no Pues que liberó Porque ya Ya estaba terminándolo Porque la estaba O sea Prácticamente Estaba desenredando Lo que era la banda Ya ven que Se enreda así como En un tubito Y la estaba desenredando De ahí Pero como que Como que la trabajas Poquito Para que liberen Bueno, eso Bueno, eso porque Está doblada Bueno, eso porque está doblada Pero ya cuando Ya cuando la terminé Ah, es que Debe de su atajo Cuando me dijo La toda Es que estira La toda Pero pues Ya la había estirada Entonces Me hizo sentir Así como que Él fue Más bien Él se sintió Como que Él fue Él de la solución Y así como que Sí, sí, sí Pero bueno Que basta de esas pláticas Neta que Qué bonito panorama Se veía muy bonita Ahí las nubes Ahorita también Tomé una foto Así como Y neta que Se veía así De hecho Ahorita yo creo La subimos a Instagram O a Facebook Pero Sí, yo creo A la página de Facebook Y a la Instagram Casi siempre Nos subo a las dos Pero no Neta se veía Así unas nubes Arriba del cerro Se veía un fregón Se veía muy bonito Ese panorama No más que Traigo poquillos Moscos A ver si A ver si No se notan mucho En la foto Pero mi gente Ahora sí Vamos a avanzarle A Chocito Norris Ahorita aquí viene medio Medio Los dos tristes Son Si viene medio nervioso A él no le gusta mucho La pool A él no le gusta mucho Venir en la pool La usa Rosal No tenemos importancia No sé La verdad Creo que Yo creo que No se siente como En casa Entonces Ahí se va acostumbrando Ahí se va acostumbrando Ahorita aquí viene abajo No creo que logren verlo Pero ahorita aquí viene Aquí abajo Un costadillo Y No se notice Pues es que Como que Aparte de que También ya tiene Tiempo que no viene ¿Verdad? Porque sí andaba muy emocionado Pero ya en cuanto Lo subí al camión Pues como ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Este camión Como que no huele a mí Entonces sí Porque Ah de hecho En la mañana Bueno fui y lo bañé Todas las Ah no no es cierto En la mañana Fui primero Con mi mecánico Este Le dije pues que le diera gas ¿Verdad? Que revisara El No creo que eso Nos había emocionado En la mañana Que revisara A ver de dónde Está tirando El El aceite Pero en la mañana Que fui Cuando vio la cachetona De hecho Cuando vio la cachetona Pues andaba bien Como estoy emocionado Se quería bajar O sea se quería bajar Y cuando llegamos a la yarda Que llegamos a la pul No era así como que No se le dieron Muchas ganas de bajarse Entonces sí fue así Como que valga Me dije hasta este Extraña la cachetona No sé si mencioné La cachetona o la pul Por internet Ni que ando diciendo Pero Ah sí sí Como que también Extraña la cachetona El El shockcito ¿No? ¿Verdad? Shockcito La carretera No creo que la extrañe Mucho este Si es así como que Yo creo que prefiero Estar en la casa Desamarrado En un terreno grande De hecho nunca voy a agarrar El 25 por aquí Es neto ¿Por dónde voy a pasar? Ah de hecho Vamos a pasar ahí Por Al homogordo Ahí en el homogordo Voy a agarrar el 54 Yo creía que iba a agarrar Todo el 70 Pero no Es que voy a agarrar Todo el 54 Hasta allá Hasta punta La fregada Creo que el 54 Se me va a llevar Hasta allá Hasta Kansas La neta No sé ni dónde Me voy a quedar No sé Por acá Por estos rumbos No conozco La neta Por estos rumbos No conozco No conozco No conozco No conozco Nada Para este rumbo Así es de que Esperemos Y nos vaya Al Cientuco Porque Añocho Ahorita estoy En la ciudad De las cruces Aquí estamos En este rancho Pedrillo Este Ah Están tan chicolillo La neta No es muy grande Las cruces Ah Mi compa Te vas a hacer Huellar Te vas a hacer Huellar Te vas a hacer Huellar Pero sí Lo sentí Medio durito Así es de que espero Y no vaya a surgir Nada Pero ahora sí Bueno Ahí viene Choccito Norris Muy apestosillo Ahorita los voy comentando A ver Les digo A ver Donde nos vamos a dormir Choccito Choccito Norris De descanso No se puede decir Si fijan aquí En el GPS Nos dice Área de descanso Disculpen Todos los dedazos Este Y luego Estamos A No pues Quien sabe La neta Quien sabe Cómo se llama Este rancho Pero Eh Nos falta Poquillo Para llegar A nuestro destino Bueno Me faltan Como Como 8 horas Para llegar A mi destino Quería darle Más para Más para adelante Más o menos Creo que por aquí Hay unos Tractapsillos Pero no Ya no le iba a hacer Aquí este rancho Cómo se llama A ver Vamos a ver Lo dice Entre más de hoy Más se hace Chocolillo Stratford Aquí se llama Stratford No México Ah no De hecho aquí es este Texas Si bueno Aquí entramos a Texas Bueno aquí estamos en Texas Ahí está lo que es La orilla de Texas Este Bueno No se ven las niñitas Acá Bueno aquí se ven No sé si pueden apreciar Las niñas Pero Acá estamos al norte De Texas Este Pero Si aquí ya la neta Llevo a cerrar En garro Me quedaron como Bueno ahorita Yo creo que ya se me acabó Ya se me acabó el tiempo Para manejar Lo que tenía disponible Pero si me di Ya se me acabó Toda la disponibilidad De tiempo Ya estuvo Ya nos vamos a dormir Y ahorita voy a atender Pues tengo que Como dar cama La neta Tengo que atender cama Y todo lo asunto Está bien fresco ahorita Apagué el camión Nomás que Pues si No pues si se fijan Miren que apague la luz No se ve nadita Para afuera O sea prácticamente Pues no Nada más se ven los camiones Acá para este lado Y pues la La carretera acá Está del lado derecho Que no se ve nada Pero Este Mi gente Hasta que vamos a llegar Con este video Este Espero lo hayan disfrutado Ya se la saben Dejen que el marro Caio es perrote Como siempre Se les agradece bien Machine Verda Por llegar hasta aquí Hasta el final Por sus likes Por sus comentarios Este Ahí he estado Ahí he estado Respondiendo comentarios De que Siempre les digo lo mismo Aquí está el Shoxito Norris De fastidio Píntale Shoxito Norris Ahorita fuimos a caminar Este El man de que Lo va a revisar Una revisadía Por pulgas Anda chido Es que Bueno ahorita No Ahorita si me Me tembló Un poquillo Si le sacate un poquillo Que me va a salir Una víbora Algo así Pero nada No nos salió nada Todo está al 100% Todo está fríamente calculado Shoxito Norris Píntale Cachinetas Pero mi gente Vamos a decir La neta Se les agradece Por llegar hasta aquí Por llegar hasta aquí Hasta el final Este Pues así les ganó Todos